Esto es un pequeño comentario acerca de la posibilidad que tienen las personas de pagar sus impuestos, tanto predial como industria y comercio, en las sedes bancarias que hay en la ciudad o utilizando el canal virtual que tiene el distrito a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que aclarar que el distrito no tiene intermediario alguno para ejercer dicha obligación. Hemos conocido de primera mano que hay personas que se ofrecen a hacer dichos trámites y no cancelan el impuesto. El contribuyente queda totalmente convencido, pero a la larga el impuesto no fue cancelado. Invito a todos los contribuyentes del impuesto predial, del industria y comercio, que pueden acercarse de manera presencial en la red bancaria que hay en Barranca Bermeja o utilizando los canales virtuales para que no le pase lo que le pasó a la señora que de primera mano me dio dicha información. ¡Gracias! ¡Gracias!